En este momento, el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón registra un desabastecimiento de sangre, por lo que hacen un llamado urgente a la población para que acudan y colaboren. Amigo generaleño, guerrero del sur, estamos con crisis de sangre en el Hospital Escalante Pradilla. Te invito a donar sangre. ¿Qué ocupas? Presentar la cédula de identidad, venir a las 6.70 y llenar los documentos. Entonces, debes de pensar que no seas una persona que tiene conductas de riesgo para adquirir el VIH. Siga, que es que tenga múltiples parejas sexuales, como sea preservativo, te inyecta droga ilegal y frecuentes sitios peligrosos. Te espero. Tienes que ser mayor de 18 años, menor de 65 años, pesar 50 kilogramos o más. Y venir con todo el deseo de estar aquí, ayudándonos en toda la mañana. Te esperamos. Acuda al llamado que hacen las autoridades de este centro médico. La sangre es importante para las cirugías programadas y también para pacientes quienes necesitan transfusiones por accidentes de tránsito y otros. La sangre es importante para las cirugías programadas y también para pacientes quienes necesitan transfusiones por accidentes de tránsito 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 de